Siendo los salvadoreños y salvadoreñas votantes los que dieron realmente el voto de migrantes más numeroso en Estados Unidos. La comunidad migrante en Estados Unidos se le abre una esperanza, se le abre una expectativa grande porque va a cambiar la política migratoria en Estados Unidos. Vienen de experimentar, y todos lo sabemos y lo hemos vivido, una política anti-inmigrantes bestial. Ahora se abre una esperanza y eso es importante señalarlo y acompañarlo. También esperamos nosotros que las relaciones políticas, diplomáticas en el mundo por parte de Estados Unidos cambien y estén basadas en el respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Además, particularmente tenemos la expectativa que las relaciones hacia Cuba tienen que cambiar. Cese el bloqueo económico, comercial y financiero y se levanta inmediatamente lo que en las últimas acciones de injerencia que hizo Trump fue colocar a Cuba en una lista negra. Creo que los intereses a nivel mundial y las coincidencias que podamos tener deben estar basadas en la paz mundial, en el respeto a la soberanía, en que la solución a los conflictos es por la vía política y no por las guerras, y que podemos tener cosas comunes entre países, como es también la derrota a la pandemia y también tenemos puntos en comunes para salvar al planeta de su destrucción a nivel ambiental. Creo que para nuestros compatriotas y desde aquí también vamos a luchar por el reconocimiento al estatus de trabajador migrante, nosotros hemos suscrito el convenio de trabajador migrante y esperamos que la inmensa mayoría de los salvadoreños que habitan en Estados Unidos, que no ha podido ser reconocido como tal, como inmigrante, con todos sus derechos, se cumpla. Y por supuesto, todos los que están en trámite de su residencia y otra legalidad que está en trámite por los TPS y por los DACA, concluya satisfactoriamente para nuestros compatriotas. Tenemos la firme convicción de que una relación de respeto mutuo también va a llevar a que la política norteamericana para Centroamérica, El Salvador, América Latina y el mundo, esté basada también en principios de la democracia, el respeto a la Constitución y por supuesto a la transparencia. Por eso en este discurso de este día abre la expectativa grande de que vamos a tener también una política hacia El Salvador que se base en la exigencia de que este país sea democrático, que respete su Constitución, sus leyes y que también sea transparente, que no haya corrupción. Y en eso nos vamos a encontrar con la política norteamericana y con la ansiada, pues, esperanza de los pueblos del mundo para que en El Salvador se enrumbe. Quiero hacer ver, pues, que da esperanza, satisfacción este momento que comienza. Vamos a estar muy pendientes también para que esta era que trae una expectativa en Estados Unidos también sea para nuestro país y para los pueblos del mundo.